Hola chicos y chicos de YouTube, ¿cómo están? En este video voy a estar jugando Mario Kart en mi Nintendo So, vamos a empezar con... A ver, es que quiero que se vea la Nintendo ¿Ya se ve mejor? Se ve mejor So, voy a aprenderlo Y voy a ver en Mario Kart Un jugador Que si agrande Aquí, yo voy a agarrar a... No, voy a agarrar a... Esta... Esta... ¿Esta? Esta ya... Eso voy a agarrar Ajá... No es que lo tengo aquí, no tengo una cosa para poner el teléfono So, lo pongo en una servillita Una cosa para las servilletas So... Este... ¿Qué es la grande? Ay, bueno, esto Este... ¡Jugaremos! Este... Este es uno de mis favoritos De la más granita Listo Parque bebé ¿Por qué se empezó ya el último? ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Ay! ¡Ay, no! Voy más rápido así ¡Ay, no! ¡Ay, no! Sí, octava Octava, dije Dijo octava En vez de octavo Yo, tercera ¡Tercera! ¡No! ¡Ay, no! Tercera ¿Verdad? ¿Cuarta? ¡No, manches! ¡Ay, no! No voy a poder ver No manches ¡No, manches! ¡Ah! ¡Ay, no! Siempre me cago Soy séptimo O sea Vamos a jugar otra vez Porque yo siempre Estoy primera Voy a jugar otra vez ¡Ay, no! Estoy decepcionada Chicos ¡Uy! Este me gusta También Si quieren que haga más videos De mar y corto No olviden Suscribirse a mi canal Y darle like Y comentarios Por favor Y luego Los saludo Los saludo A ustedes ¡Ay, no manches! ¡Qué rápido! ¡Me pongo desesperada! ¡Ay, soy tercera! Soy cuarta Segunda ¡No! Para cuarta ¡Ay, no! ¿Nomás una? ¡Ay, no! 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 Once, doce No Ay, no 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 No